Izquierda Unidad remite contra los altos cargos del Intur por tardar casi un año en aprobar las subvenciones de creaciones de productos turísticos de interés general. Esta convocatoria se lanzó en agosto de 2020 con una dotación de 170.000 euros. Izquierda Unidad denuncia que ya hubo que prorrogar las ayudas en Semana Santa porque aún no se habían concedido. Y tres meses después, a punto de otra prórroga, por fin se han dado algo que demuestra la ineptitud de los responsables del Instituto de Turismo. Destaca fundamentalmente la ineptitud generalizada, no solo de la concejala, que eso ya ustedes lo sabéis y lo sabe todo el mundo, porque no hace falta ir a ninguna universidad para saber que no hay capacidad, sino la de su propio equipo. Cinco personas, cinco altos cargos, cinco directivos que no son capaces en un año de sacar una sola convocatoria de subvenciones. Yo creo que refleja muy bien los dos años perdidos que llevamos en turismo. Finalmente, las ayudas, que aún no se han pagado, se han otorgado a 20 empresas, quedando seis en reserva por un total de 166.000 euros.